Música Hola gente como están vamos a ver el nuevo uniforme de MrFantastic que ya ni tan nuevo es pero bueno ya tiene su semanita Ya lo estoy probando me costó mucho sacarle de hecho el potencial ok no se porque se ve tan grande esto Ah creo que si por ahí Si me costó mucho sacarle el potencial eh me tardó como una semana Entonces este no se porque realmente tengo muy malas horas para los nuevos personajes que le sacan R4 y nivel 80 y pues me tarde Bueno no tengo una posición 10.000 y tanto ya está nivel 80 daque físico en 50.000 Bueno no tiene topado el daño crítico estaba pensando en ponerle un set de energía pero no sé si sea lo mejor Realmente no he visto como lo tienen otras personas según yo he visto que lo están equipando con algunos con ira Vamos a unos un poco más bajo porque realmente su secuencia está muy sencilla y se corta todo muy fácil Ahorita le tengo un obelisco de mi CTP de ira Eh pero pues eso pero digo muchos le están poniendo también esto entonces digo no estaría mal tampoco ponerle un Y nada vamos a hacerlo Bueno antes que nada eh Fuguros albricados en 5 y uno que otro en legendario Habilidades en 6 estos están tipo 4, tienen un full cabrado, ubicación 12 y un artefacto nivel 2 de precisión de instinto Y aquí vamos a ponerle un set de energía y aquí vamos a ponerle un set de energía que tengo 3 Vamos a ponerle el más bajito que vendría siendo este creo Vamos a ponérselo total no hay 3 Bueno debería de topar el daño crítico y si, si lo topó y se pasa por demasiada hora Bueno, sería bueno cambiarle estos de daño crítico por unos de índice pero creo que ni tengo entonces Bueno le voy a poner este por ejemplo Pero necesito farmear, necesito farmear más Eh, Urus pon hasta subida de top mira Eh, bueno el uniforme está en legendario Eh, uniformes que pide El de Capitán América, Dormammu, Riri Williams, Rachel Summers El siguiente sería el de Dr. Pudu Creo que el último, la última, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a subirlo de una vez Creo que la última te puede llegar a dar, ehm, ¿cómo se llama esto? Eh, todos los ataques Creo que es buena idea subirle el uniforme de una vez para que tengamos un poco más de ataque, ¿no? Según yo, da, ahí está Me falta dos ataques básicos, nos salió de una, eh Muy bien Bueno, con eso Se ve 50, 51, casi 52k Eso estuvo bien, creo yo Efectos del uniforme Eh, cambia las pasivas Si se aplica a ti, mejora todos los ataques básicos en 40% Supermadura y aumenta todas las defensas básicas en 40% Pasiva de tier 2 Se aplica a ti, resiste a fractura Daño de la habilidad aumenta en 40% y la adicional en 40% Reduce el daño básico, recibe a 1.5% Pasiva de normal Se aplica a ti, recupera el 5% de la vida Eh, por 2 segundos Elasticidad La número, damos atoramiento de 2 segundos La número 2 Incapacitación por 3 segundos Parálisis por 3 segundos La número 3 Damos, bueno, es un counter Y se aplica a los enemigos Cuando se aplica el counter Eh, damos incapacitación y parálisis Y se aplica a nosotros 40% de recuperación de la vida 40% de progreso para madura y demás Eh, 100% de muerto al daño por 6 segundos Y mejoramos todos los ataques básicos El 50% por 6 segundos La número 4 Damos atoramiento de 2 segundos Incapacitación de 3 segundos Parálisis de 2 segundos Inversible de 5 segundos Si aumentamos el daño básico De un ataque Eh, 100% por 7 segundos Y la número 5 Eh, damos parálisis de 2 segundos Reseta las defensas básicas en menos 10 Eh, se aplica a ti Barrera de 10 veces por 7 segundos Si aumentamos todos los ataques y defensas En 40% Y velocidad en 1% Bueno, estoy probando como les digo No sé cómo vaya a funcionar ahorita Con el CTP de energía Eh, debería de funcionar bien Eh, pero Pues eso Vamos a ver cómo Cómo trabaja Ok, vamos a probar una fase 39 ¿Qué? ¿9? No 35 de Mephisto Quería probarlo en En Ultron Pero No es lo que Fase donde Pudiera utilizarlo a él Eh, ok Ya se me activó mal Pero Bueno Bueno, secuencia 3, 4, 5 Y después 3, 4, 5 Tierte Ok La 3 hay que cortarla al instante 4 Hay que dejarla hasta que Tira algo al aire No sé qué Tira Tira como unos rayos Ya después Tiramos la 5 Ok Ahí está Potente el bro Ok 2, 3 Ok No me quiero arriesgar mucho En el sentido de que Me lo pueden matar De unos Cuantos golpes Dios mío Cuánto baja de vida Eh No manches Lo bajo que son Todas las barras de vida No manches Le bajó muchísimo Las barras de vida Ok En 3, 4 Ok Así baja Bueno La 6 baja mucho Yo todavía he probado Usando en esta fase Pero la he probado En algunas fases Y se estaba pegando bien Pero creo que El CTP Le otendió muchísimo Más el daño Bien La fregué Por el proc Pero bueno No pasa nada 3, 4, 5, 3 Está bastante fuerte El personaje De Loki Con la proporción Me recuerda mucho Cuando salió Cuando era el meta No sé por qué No sé Con este traje Me recordó mucho Cuando salió Me refiero En temas de daño Tal vez no lo estábamos Probando en ese momento En fases como esta Pero El daño que hacía Con la 6 Era muy bueno No sé Me trajo Muchos recuerdos De cuando salió La actualización O más bien Cuando la anunciaron Y eso De hecho Creo que la secuencia Incluso la estoy Haciendo mal Porque era 3, 5, 4 3, 5, 4 No Igual Está Está encendiendo bien Me di cuenta Porque Hacen lo de la pistola Sí, sí, sí Estaba mal Yo Era Pero la 5 Y luego la 4 Ok Vamos a probarlo En un jefe Un poco más complicado A ver Cómo le va Ok Vamos a ver Cómo funciona En una fase 19 En una fase En un fenix Que realmente Va a ser muy bien Un poco complicada Por eso Nos baja mucha vida A lo largo Ver cuánto resisten Y cuánto baja De vida Ok Con la tier 3 Baja bastante La pega bien El tema es que Con 1 o 2 golpes La fenix Me baja A mitad de vida O Algo similar Venga más Ok Vamos a esperar 3 otra vez Creo que En otro Viene el proc Y Sobre todo Le estamos pegando Al aire No sé Qué habilidad Esta que me da Algo Parece No creo que La 5 No es la 3 No es la 3 Llegado aquí Ok 30 Vida 31 Eh 3.50 Voy a intentar No pegar Bueno De hecho Si lo voy a pegar Para Activar la barrita De una vez Perfecto Esto Para pues evitar Que Lo aplicaran Mis cartón Tengo con Con este señor Estaba bastante bien A mí A mí Sí me gustó O sea Yo lo voy a ver En 70 Con un abelisco Y realmente Entonces el año A mí no me convencía Pero Otra cosa mariposa Esto Vamos a rodear Porque Me está pegando mucho Vamos a cambiar Porque No manches Tenemos que jugar Muy safe Porque A cualquiera De los 3 Me baja Mucha vida A ver si me mata Con esto No Me voy a activar Esto Esto se lo activó Muy rápido A ver si me mata A este señor Pues Ya lo mató Ya no me estamos bajando Tantísima vida Pero Digo Está bien Pero Aquí por ejemplo Ya perdí Mucho daño Lo malo Es que se queda Muy estático El Mr. Fantastic Cuando usa Las 6 Y pues Por tanto Si se mueve La Penit No le llevo A dar Varios golpes Ya no se Se bajando Tanta vida Como hace un rato No creo Que la hagan Sinceramente Pero Pero En Tierra 4 Debería Eh No se cabrera Porque me va a matar Me va a matar Sucursos Sucursos No creo que Voy a aguantar Mucho Está Bastante bien Les digo Me recuerda Mucho Cuando salió El personaje Y era Muy fuerte O sea Me refiero A un tema De daño A ver Se va a hacer un humor Aquí Eh Aparte Nos quedan Ya 50 Segundos 17 No está mal Pero Podría estar Un poco Mejor No 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 Lo vamos A matar Es un mínimo Llegamos A la Eh A ese final De Fenix No Creo Ella no Nos va a dar Tiempo No Ya no Llegamos Aquí Valió Iba a matar Si sobrevivió Pero Ok No pudo Una fase 19 Tal vez Una más Bajita Si hubiera Una 15 A pox No Creo que No se pudo Utilizar En 15 Pero El personaje Está muy Muy fuerte Realmente Si me gustó Pero Dudo que Se meta Ya por último Vamos a probarlo Aquí en normal Vamos a ver Cómo le va Ok Nada me interesa A ver cuánto baja El nivel 80 Ah Qué inmenso Otras utilizaron La misma Frecuencia Mal Bueno Manny Bajó 3 4 ¿No? 1 2 No manches Bueno A menos la primera fase Baja mucho Pero vamos muy potenciados Eso sí Ok Ok Ah Bien Digo no lo he visto En tier 4 No he visto reviews Como les comenté En el video De Ambition Woman No he visto nada Al menos este Me gustó un poco más En temas de daño Digo La Ambition Woman Me comentaron Que Era más para PvP Que con una regeneración Servía muy bien Con una regeneración base Entonces No quiero poner yo Un regeneración Porque ya le gustan Destrucción Pero Pues Podríamos probarla Igual Porque Tiene muchas cosas En Biscuit Woman Para ser Un personaje Más enfocada A A PvP Por tema de Eliminaciones De Mermas Y demás ¿No? Mr. Fantastic Pues Yo había escuchado Que eran al revés Casi está más encarado A PvP Y la otra A PvE Pero No Sigue siendo Lo contrario Oye Por cierto Bajó 3 barras De vida Con El tier 3 Creo Y con Una normal Baja Una barra De vida No está mal Pero Podría ser mejor Pero el mejor Es su tier 4 Así que bueno Voy a dejar el video Por aquí Gente Espero les haya gustado Realmente Pues es un uniforme Que Creo que entre Invisible Woman Y este Este es el que vale Un poco más la pena Aunque ninguno De los dos Lo veo como meta No creo que Este Este bro Sea meta Sinceramente Y de Invisible Woman Pues Les digo Menos Pero Si pega bien Para jefes Y Si está bien A tema PvP Pero No sé Mr. Fantastic Creo que si está más encarado Para PvP Realmente Les digo No creo que sea Un personaje Para Una nave En Avel No sé Cómo esté Pero Puede que se llegue a usar Pero pues Hay muchos personajes Combatientes Que hacen muy buen Punteo Ahí Entonces Este No sé Si esté A la altura De esos Puede estarlo En tier 4 Me preguntan Pues eso Es un uniforme Que para mí Si vale la pena Para el tema De jefes Y les digo No sé si destaquen Nada de él Que hay un día Específico De combatiente Héroe Hombre Que se puede llegar A utilizar Entonces No lo sé Entonces Pues nada Nos vemos en el siguiente Vídeo con más gente No sé De dejar su like Compartir Suscribirse Que siempre me ayudan mucho Y nos vemos en el siguiente Vídeito Con más Muchas gracias Bye bye No sé No sé